Y hay nomás que siga la bailanta para que rote el sabucó Los ángulos rizos a bailar esa noche Diego Aranta y los mates ¡Arriba! ¡Venga, venga! Por supuesto, para Tirio Cainolo, gran amigo Por supuesto, el saludo, amante, crucero cartabio, la gente de Figueroa Vamos, vamos A bailar, señores Con el estilo de Pablo González esta noche ¡Vamos! Baila, baila, baila Y, señor Para los vendedores ambulantes Para ellos también el saludo ¡Claro que sí! ¡Linda lote, linda fiesta! ¡El pozo del castaño! Porque esto sigue La bailanta continúa, continúa, continúa ¡Llámame, señores! ¡A los tres, para los tres! ¡Gracias por ese aguante! ¡Gracias por ese sabucay! ¡Venga, Pablo! ¡Y dice! ¡Presentando más canciones! ¡Por el partido de amar, estoy mal con el mundo ¡Aburrido amor, te va a abundar! ¡Y no hay manera! ¡Quiero tenerte! ¡Preciso de usted! ¡Preciso! ¡Preciso de usted! ¡Aquí! ¡Amor, yo soy tu dependiente corazón caliente! ¡Voy a enloquecer! ¡Preciso! ¡Preciso de usted! ¡Aquí! ¡Sintiendo con mi ansiedad! ¡Casi mi voluntad! ¡Ven, dame placer! ¡Preciso de usted! ¡A mi cuerpo, dame mucho amor! ¡Ven de nuevo mi sonrisa, por amor de Dios! ¡Estoy perdido, te deseo! ¡Estoy apasionado! ¡Aburricido y muy lastimado! ¡Y no hay manera! ¡Quiero tenerte! ¡Estoy perdido, te amanezco y barco en el mundo! ¡Aburrido amor de vagabundo! ¡Y no hay manera! ¡Quiero tenerte! ¡Preciso de usted! ¡Preciso! ¡Preciso de usted aquí! ¡Amor, yo soy tu dependiente corazón caliente! ¡Ven, me enloquece! ¡Preciso! ¡Preciso de usted aquí! ¡Sintiendo con mi ansiedad que hace mi voluntad ¡Ven, dame placer! ¡Y ahora! ¡Levantando las manos los solteros! ¡Levantando las manos las solteras! ¡Esta noche! ¡Las chicas que andan buscando un amor! ¡Y para los changos tomadores! ¡Aquí está la melodía! ¡Para que flote el zambucano! ¡Listo, lindo, ¿qué? ¡Arriba dos! ¡Sonando lo mejor, lo mejor! ¡En la noche, Santiago de la! ¡En el estilo de Pablo Bonza! ¡Vamos los rangos en el barrio chino! ¡Venta, venta, venta! ¡Visa Palmar para los tres! ¡Viva! ¡Los pagos del amigo Mati Serrano, hermano! ¡De fiesta, señores! ¡River de Milagro! ¡Vamos, Ilaro! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Hepa! ¡Hepa! ¡Y bueno, bueno! ¡Gracias por esos aplausos! ¡Gracias, bailarines! ¡Está la gente del Oso! ¡Los amigos del Oso! ¡La gente de River de Milagro! ¿La gente del Oso? ¿Usted también? ¡Bien! ¡Gracias por estar esta noche! ¡Eh! ¡A todos! ¿Cómo la están pasando? ¿Están tomando o no? ¿Están tomando o no? ¡Lindo, no! ¡Ahí está! ¡Toman solo! ¡Mirá vos! Bueno, gracias por venir, gracias por estar a todos en esta hermosa noche A la gente que está aquí al costado, a la izquierda del escenario Muchísimas gracias también a los chicos que están filmando Gracias por el respeto, presentando canciones Pablo Pogonza Hago lo nuevo, lo que se va a venir, quizás el próximo lunes ya vamos a tener la grabación en estudio Para que lo puedan disfrutar, todas las radios y todo el celular Sonido norte Vamos a continuar, vamos a seguir poniéndole más música, poniéndole más estilo El chamamé que propone en la noche El estilo Pablo Pogonza y esto dice maestro ¡Vamos! 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 Los apucarites, pa' perderse en el monte santiagueño. Arriba. Los changos sonido norte, están con la venta, de gorras y de mera. ¡Vamos con agua! El Santiago de Estero, al cegarra la recita, te oye un mensaje sincero y un corazón que palpita. Y para alegrar la granuela, pan de dulce con tortilla. Tengue tranquilo nomás, a cualquier rancho paisano, que seguro encontrarás un patecito en la mano. Esas costumbres criollas, ojalá que nunca mueran, pan de dulce con tortilla, chamamerti chancarera. Y armá los apucarites, mamá. Para Diego Apetaño y Navarra de Garancín, de saludos hermanos. ¡Vamos, vamos! Para el amigo Pula, la gente del puesto. ¡Venga, venga, venga! Hay que levantar por madera esta noche bailando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, la gente del cruce! ¡Vamos, la gente del cruce! ¡Esta! ¡Sí, señor! ¡Buenísimo, buenísimo! Para Lucas Gómez y Walter Torres. ¡Venga, venga! La gente cantina, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Listo, lindo Cerca del pueblo de Bailín Recuerdo ya hace tiempo Había un lindo casamiento que jamás me se olvidaba La gente empezó a llenar Y montada a su gente Levantando polvadera en medio de los puentes No faltan los pertencieros Que por una mala pizarra Empezó a los buscazos Delante de la pincada La gente empezó a buscar Buscando un lugar seguro Y la polia en apuro los quería apaciguar A no poder controlar empezaron a los abrazos Las fuchas que los salvearon Como pavos y maconchazos ¡Santo Cárdenas! ¡Y el saludo! ¡Zapatial y comproñeros! ¡Venta! ¡Venta! ¡Oh linda hora para tocar un monajero! ¡Ven a los lentes! ¡Y a no quedarse! ¡A no cansarse los heridas libres! ¡Porque les ponemos alegría! ¡Para que flote el sapucayo! ¡Viva! ¡Eso! ¡Vivente River de Milagro! ¡Vamos! 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 ¡Éctor Garrella! ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Feliz cumple! ¡Y señor! Así se baila así se baila así se baila Para Iván Alvaraz que le espera la puerta Lorena Alvaraz en la puerta le está enseñando ¡Vamos que sigue! Con aprecio te dedico a vos Chubecatán Porque da gusto tu danzada toda la banda del pago Osofita para el perro te gusta o acá del cinto Ponemos cargantos amigos y abran su pago en la zona En la estancia la queretona, en la pista el cabenal En la esperanza y el palenque Por paisano Calavera ¡Nadie te pudo igualar! ¡Y que sigue a la zona! ¡Que sigue a la zona! ¡Venca! 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 Los chagos del barrio chino saludos ¡Vamos para ustedes! ¡Venca! 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 ¡Arriba que sigue! ¡Sambulcán! ¡Hola! ¡Abrace compañero! ¡Sí señor! ¡Nos abrazamos y oiramos el estilo para ustedes! ¡A loco a Gonzalo por el sonido! ¡A el amigo de Abisco! ¡El cachencho que se fue del pago! ¡Éntalo! ¡Ojo un cachencho! El pavo era un salto muchachero Entre cerveza y el comerero le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos Por trabajo, por sustento Y nunca más que Achencio volvió a nuestro paro Porque fuiste un fanático del estilo caminante Pablo Pogosa recordarte que ti es de chamamé A donde quiera que estés, ya podés ir festejando Porque aquí te estoy nombrando El casero de mi salgo Y arriba esa boca Vamos, arriba Para la gente de Buenos Aires La gente de las palmas, el amigo Matías Arriba Y donde están los aplausos de esta noche Fuerte, 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 fuerte Sonido Norte